Ya, 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 ya. Decía un amigo que a los hijos uno no los quiere por sangre, uno los quiere por, porque tiene una inversión de tiempo, de cariño y de aprecio. Y quiero decirle que después que estoy trabajando con usted día a día he aprendido a tenerle mucho aprecio y la quiero mucho. Y le agradezco que esté aquí con nosotros. Gracias, gracias. Hermana, mi pregunta es, y he dicho y lo retengo, Ani Martes, como dicen los muchachos, es la figura municipal de más trascendencia en los últimos meses, acompañando al próximo alcalde, Francisco Peña. Sí, es. ¿A qué debe, y numéreme tres o cinco pasos, su éxito Ani Martes en esos últimos meses? Bueno, primeramente, papá Dios, y cuando uno dice Dios, la gente cree, uno lo está diciendo, no, es en realidad, yo estoy sufriendo una transformación, y muchas cosas que tenía, y todavía tengo, porque como ser humano, soy imperfecta, pues Dios me está moldeando, y yo estoy convencida de que llegaré, a mí no se me haga largo. No se me haga largo y te digo, su carajo. Lo segundo es, tenemos la ventaja de que somos de ahí, de que nunca hemos salido de nuestro municipio. Otra ventaja, nunca hemos cogido vacaciones. Yo veo gente que se desaparece, que dura tres años, que se molestan porque no le dieron, porque no ganaron, y se van, y duran años. Nosotros siempre hemos estado ahí, nunca nos hemos desapartado de nuestro municipio. Como yo digo, para boda, bautizos y cumpleaños, y para entierros también. Entonces, eso ha hecho la comunidad, los compañeros de una u otra manera se identifiquen con uno. Bueno, la más importante para mí, yo soy muy transparente, yo soy muy clara, demasiado clara a veces, y la gente sabe como yo pienso, y la gente sabe que yo quiero lo mejor para mi municipio. La gente sabe que yo estoy convencida de que podemos dar más. Nosotros tenemos un compromiso con José Francisco Peña Gómez, honrar su memoria. El primer municipalista, después de Duarte, por supuesto, el primer municipalista elaboró un proyecto de gobierno municipal, y yo entiendo que nosotros debemos implementarlo. Hay muchos compañeros, no solamente del PRM, alcaldes, también de otros partidos, que han tratado de desempeñar, de cumplir el programa de gobierno. Nosotros entendemos que debemos hacerlo ahora. Hay muchas cosas que faltan, pero Jairo, hay muchas cosas que se han hecho, muchas. Y este programa no es tan largo, pero tú me o no, si yo te o no, y podemos debatir ahí lo que hemos hecho y lo que falta. ¿Verdad? Porque como Francisco fue la parte municipal, también el gobierno central siempre ha estado en el PLD. Entonces podemos debatir lo que ha hecho el PLD en beneficio del municipio y lo que ha hecho la alcaldía en beneficio del municipio. ¡Cogí ahí! ¡Se va a caer todavía! ¡Cogí ahí! ¡Con, con, con!